Mi nombre es Arto, mi mundo es circo, cristales rotos y fuego. Con la declive del sistema capitalista, llegó también el de cada uno de nosotros. La engordaza, reformas laborales y por si fuera poco, las revoluciones murieron. Ahora soy un guerrero de la carretera, buscando venganza, porque cuando no se pueda volver a disparar más palabras, dispararemos balas y pronto abriremos fuego.